¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a nuestro canal Polifacífica. El día de hoy el tema, como pueden ver en el título, es el Poliamors. Y no, eso no quiere decir que vamos a hablar de mi vida amorosa, eso quiere decir que vamos a hablar de qué es el poliamor. Y bueno, algunas consideraciones al respecto para que salgamos de dudas. Aparentemente es un tema que le llama mucho la atención a mucha gente y que aparte creo que tenemos que hablar porque bueno, pues, estamos hablando de libertades y estamos hablando de amar, así que vamos al tema. El Poliamor o una persona que se encuentra en una relación poliamorosa quiere decir que lo que busca es amar a diferentes personas de un modo que sea consensuado, que sea ético y que sea respetuoso. Esto no quiere decir que vas por la vida acostándote con medio mundo o que sales con todo mundo y que pones cuernos sino que al contrario estableces relaciones que sean profundas o relaciones que sean amorosas que pueden tener cierta duración o pueden incluso ser igual de importantes una a la otra de acuerdo con el gusto de la persona porque hay diferentes tipos de relaciones poliamorosas. Están aquellas en las que pueden haber dos o tres parejas o aquella en la que viven todos en la misma casa, ahora sí que va a depender de las personas que se encuentran involucradas en la relación. En este sentido no es lo mismo el poliamor que la poligamia porque la poligamia significa que hay varias personas dentro de un matrimonio, mientras que en el poliamor no necesariamente hay un matrimonio, puede ser simplemente personas con las que sales o mantienes lazos afectivos. Afectivos, bueno también lazos afectivos. Lazos afectivos y que tienes relaciones que no necesariamente son con solo una persona en el sentido de que puede haber un trío. Lo importante en realidad es saber que se tienen relaciones conscientes, es decir, son relaciones donde estás siendo honesto y sincero con las personas que están involucradas y es muy importante la comunicación, que tus otras parejas siempre sepan que no es una persona monógama y se establecen ciertas normas o ciertas reglas como en cualquier relación, pero en este sentido sobre qué tanto se comparte y qué tanto le comunicas a la otra persona de acuerdo con lo que la otra persona o tú mismo quieras compartir. Lo que tampoco es, es un intercambio de parejas o que estés pensando en ser promiscuo y llevarte a la cama a cualquier persona, no, nada tiene que ver. Una cosa es ser poliamoroso y otra cosa es que te guste darle huele a la hilacha, lo cual tampoco tiene nada de malo según cada quien sus gustos. Lo que sí es, es encontrar personas con las cuales compartir tu vida en un sentido de libertad y de búsqueda de la felicidad. No limitas tu propia felicidad, pero tampoco limitas la de otros. Porque bueno, la mayoría de las relaciones, como las hemos reproducido, como se nos han enseñado, tenemos siempre que ser celosos y tener que pensarlas en términos de propiedad privada, como de es que es mío, es mi novio, es mi pareja, y pues tendemos a dejar fuera no solo lo que nosotros queremos, sino también la autonomía y la soberanía sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras emociones, como si no pudiéramos decidir o sentir algo ajeno a una sola persona, lo cual no parece ser nada natural ni tampoco algo, pues sí, que fomente la libertad de ninguna manera. Además de que, bueno, hay que recordar que los principios del matrimonio o de la monogamia siempre han estado ligadas históricamente a la forma en la que funciona el sistema capitalista, porque al final al sistema le conviene que nosotros vayamos de a dos, porque eso quiere decir que va a haber reproducción de la familia, va a haber más mano de obra y siempre va a haber una mujer que esté a cargo de cubrir las relaciones o las necesidades que tiene el hombre como trabajador, es decir, quien le ponga el desayuno, la limpieza y le facilite todo este tipo de cosas, la ropa. En este mismo sentido, cuando amas a alguien y lo amas verdaderamente, lo que quieres es su placer y su felicidad, tanto como la tuya. Eso quiere decir que no tendrías por qué limitarlo a que esté con otra persona, porque desde mi punto de vista es bastante engólatra y soberbio creer que yo soy la única persona que le puede brindar felicidad, deseo, cariño o ayuda o yo qué sé, a una persona con la que estoy saliendo. Siempre habremos diferentes personalidades y siempre tendremos diferentes gustos, no es como que solo nos guste un tipo de persona, nos gustan muchas cosas y también no es como que vayas a encontrar en la misma persona todo lo que a ti te gustaría, de tal manera que no tiene nada de anormal pensar en salir con diferentes personas. Quizás salgas con alguien porque es muy divertido y porque puedes tener conversaciones muy profundas, pero salgas con alguien más porque lo que le gusta es hacer esa actividad física que a ti te encanta y que entonces tienes con quién compartir deporte o alguna otra cosa. Y bueno, sería casi imposible encontrar a una sola persona en la cual esté todo eso, pero además no tiene nada de malo pensar en que el amor no tiene que limitarse, no tiene que ser una sola persona. Puedes bien amar a más personas. El amor no es algo que tenga límites. Y en este sentido, pues, puedo hablar solamente desde mi experiencia. Yo no siento que amar a una persona signifique que ya de inmediato se me acabó la fuente del amor y entonces ya no puedo amar a nadie más. Por el contrario, creo que cuando te involucras en una relación y estás contento y te sientes positivo y enamorado, generas más endorfinas y más capacidad de amar y entonces lo único que quieres es seguir tirando amers por todos lados. O al menos yo siento eso. Por otro lado, hay muchas formas de convivir y esto quiere decir que se establecen ciertas reglas, como ya les mencionaba, según la relación poliamorosa y según las personas en cuestión. Hay quienes sí sienten celos, por ejemplo, y entonces establece que no estén todos al mismo tiempo para que no haya problema, etc. Hay quienes no y se comparten todos juntos, ¿no? Y eso pues está muy chido. O hay quienes establecen un tiempo para una pareja y otro tiempo para otros. Y bueno, están los que también nos sentimos celos. Yo personalmente no soy nada celosa. Creo que en algún momento de mi vida, hace muchos, muchos, muchos años, quizás lo fui porque se me enseñó a ser así. Como mujer también se nos dice que tenemos que ser celosas y querer acaparar al hombre y que le digamos cuándo vernos y qué hacer cuando nos veamos y bla, bla, bla. Y eso es toda una bola de estupideces, francamente. Y bueno, una vez que superas esa etapa, porque yo sí creo que es un estado de inmadurez en el cual aprendemos desde la cultura, para mí fue muy fácil renunciar a los celos y no solo no sentirlos, sino no aceptarlos dentro de mi relación. Y por el contrario, a mí sí me da gusto saber que mi pareja se puede divertir con alguien más o mis parejas se pueden divertir con alguien más. Y cada quien establece esas normas de qué tanto quiere saber. Yo personalmente, incluso hasta me parece muy erótico saber que mis parejas están con alguien más. No tiene por qué ser algo malo. Por el contrario, qué chido saber que se puede sentir feliz y que puede encontrar en otras personas, pues, diversión y entretenimiento y aprendizaje y comunión y bla, bla, bla. Y bueno, desde cierto sentido, muy científico incluso, la monogamia no es natural. De hecho, de acuerdo con el doctor Eric Anderson, él bien decía algo que yo ahorita les mencionaba rápidamente, que es justamente que la monogamia solamente es una norma cultural. Es decir, que pues tiene una función y se nos enseña y es algo que se aprende y que se reproduce porque lo vemos en todas partes sin siquiera cuestionarlo realmente, más allá de la moral que puede existir en ciertas religiones, que ya sé que en este instante van a salir todos los ortodoxos a escribir, y que la familia y bla, 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 vayan, vayan y escriban, no hay problema, hagamos el debate. Y bueno, él no es la única persona que dice esto, hay muchísimos psicólogos y otros científicos sociales que lo han dicho antes. Judith Lipton y David Barash también son un par de los científicos sociales que han dicho que la monogamia no es algo natural. Y si de algo sirve, yo también lo digo, digo, ya sé que tengo nada más un par de títulos, pero igual, desde mi punto de vista como socióloga o como psicóloga social, no es natural en absoluto la monogamia. La monogamia solamente cumple un papel político y social en términos de cómo podemos reproducir la economía y ciertos acuerdos o tratados que generan jerarquías de unos sobre de otros. Sin embargo, si lo tuyo no es buscar jerarquías y tampoco establecer acuerdos comerciales o reproducir el sistema, no tendrías por qué limitarte, al contrario, es lo más natural querer reproducir lo que estás sintiendo dentro como un sentimiento amoroso o libertario de compartición. Y salen maripositas y todo lo bello. Por otro lado, otra científica que ya ha hecho algunos estudios al respecto es Elizabeth Sheff, quien se ha encargado de entrevistar a diferentes niños y padres que conviven en familias poliamorosas para saber si esto tiene alguna repercusión negativa sobre los niños. Y no, al contrario, porque hay más atención para ellos y crecen con una identidad muchísimo más, no solo libre en muchos sentidos, pero de sus emociones, a saber que ellos pueden ser libres y sentirse bien con sus preferencias sexuales, con los afectos que ellos tengan. Y en este sentido, un pensamiento poliamoroso incluso ayuda a que no se reproduzcan los pensamientos homofóbicos, racistas, bla, bla, bla. Porque de alguna manera está ligado con ciertas libertades de pensamiento. El ser poliamoroso tampoco tiene nada que ver con que estés insatisfecho, porque hay mucha gente que dice No, por el contrario, te sientes tan satisfecho de algunos y puedes llegar a tener tanta claridad que entonces sabes bien qué es lo que quieres y por eso no te limitas. Busca seguir sumando a estos sentimientos y sumando a algo tan hermoso como es el amor, porque de verdad así lo es. Yo, personalmente, yo no diría que voy por la vida acostándome con medio mundo, de hecho no es como que tenga muchas parejas sexuales, en verdad que no, solamente es que estoy muy consciente de que tengo una capacidad muy grande para amar a diferentes personas y entonces no la trunco, me dejo llevar, me dejo llevar por el cariño, no tengo relaciones de acostones, de hecho no tengo relaciones de una sola noche, no las tengo, solo tengo relaciones profundas, simplemente no limito tener una porque ya tenga otra. Me parece que eso sí es una locura. Tampoco se es poliamoroso porque uno tenga miedo al compromiso. Más que nada me gustaría también, justo lo que estoy haciendo de hacer, es como hablar un poco de todos estos mitos, de lo que se dice que es y no es el poliamor, y que la mayoría están basados desde un nulo entendimiento desde la psicología o desde el estudio de las emociones, pero también están basados en los prejuicios y que mayormente son prejuicios religiosos o morales que no tendrían por qué reproducirse en cuanto a nuestras relaciones amorosas. Creo que un punto nodal es no pensar en la moral para hacer algo, sino pensar en la ética, y la ética es la persecución del bien, de actos bondadosos, y no veo qué hay de no bondadoso o de violento en el amor, no, no lo hay. Por otro lado, y algo que me gustaría comentarles, es un pensamiento que ha dicho Coral Herrera Gómez, y les voy a leer un poquito del cuaderno, que tengo una minicita que me encanta, que dice El capitalismo patriarcal nos quiere celosas, monógamas, posesivas, miedosas y sumergidas en guerras románticas. Y ella hace esta cita para hablar un poco de cómo hemos aprendido a reproducir la forma en la que debemos estar dentro de una relación, tanto como mujeres como hombres, porque también aplica para ellos. Pero bueno, esto es un poco de lo que les decía al principio del video. Se nos ha enseñado a que siempre tenemos que estar como con las garras de fuera para tener que atender y resguardar y no sé cómo decirlo, y que sea solo para nosotras nuestro hombre, lo cual me parece que es absurdo, pero aparte es violento, no solo hacia él, sino hacia otras personas y hacia ti mismo. Porque en este sentido volvemos al punto de que convertimos a la otra persona y nos convertimos a nosotras mismas en propiedad privada, como si fuéramos pertenencia de alguien más. Y por esta razón, esta misma autora ha designado un término o ha hablado o resignificado o reflexionado sobre otras formas de ser amoroso, hablando del amor compañero. Que este sería uno en donde todo cabe. En el amor compañero no hay limitaciones sobre la forma de amar al otro, sino hay una base de respeto. Es un amor en el que cabemos todos, en el que no hay violencias y en el que no hay exclusiones. Y es un amor que está muy consciente de cómo lo romántico también es político. Y en este sentido se escribe desde el compañerismo y se escribe desde un lugar en donde no hay sumisiones, ni hay dominación, no hay masoquismos, ni hay sadismos, que eso más bien es algo que se reproduce mucho en las relaciones monógamas. Casi toda la gente tiene relaciones de dominación y sumisión. Creo que el 90% de la gente que conozco es así, sobre todo en sus relaciones, no solo de pareja, sino ya dentro de la relación intimidad, de la relación sexual, lo cual me parece que es terrible. Y más bien en el amor compañero se busca que existan relaciones horizontalizadas en donde haya una compartición. Y entonces funcione mejor como si fuéramos amigos, pero amigos que se aman, amigos que se ayudan, amigos que comparten metas, pero también que comparten el sentido del respeto, no como tratarías a una pareja en el sentido de que eres mío y no puedes salir con nadie más, y tienes que estar siempre en mis eventos, y tienes que hacer todo esto conmigo, y tu tiempo es mío porque yo decido qué hacemos cuando salimos de trabajar, o siempre nos vemos después de salir a trabajar, etc. Como estas imposiciones dadas por la cultura que muchas veces ya damos por hecho. Y bueno, nuevamente, algo de lo que ya decía y que quiero profundizar un poco, es la parte bisexual, no necesariamente porque seas poliamoroso, quiere decir que mantienes relaciones sexuales con todas tus parejas. Y por otro lado, hay que sí entender que no es un asunto de ser promiscuo, no es como que esto, que vas por la vida con medio mundo, sino que estableces intimidad, y la estableces desde un lugar de respeto, que de hecho se convierte en un espacio de exploración, en un espacio amoroso, y que sí significa que hay un romanticismo acrecentado, porque hay un entendimiento cuando estás en una relación poliamorosa, justamente de que hay libertades, y de que la otra persona no está siendo ni dominada, ni tú te estás sometiendo a algo. Y entonces eso implica que hay un disfrute muchísimo mayor en mi vida. Y bueno, nuevamente, esto varía de persona a persona, yo solamente puedo hablar por mí misma. De hecho, he estado en relaciones monógamas antes, y la única razón por la que lo he estado es porque mis parejas querían que así fuera, y yo quise respetar un poco sus deseos. A la postra me he dado cuenta que eso no funciona para mí, que en todo momento me siento como un pajarito enjaulado, y que además sí termina siendo relaciones en las cuales hay un nivel de control brutal, tanto de la otra persona sobre mí, como el que yo empiezo a reproducir sin quererlo, porque toda esta parte de que no sales con nadie, y de que siempre te ves en cierto horario, y bla, 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 pues implica muchas otras formas de control que quizás ni siquiera nos damos cuenta que reproducimos. Creo que más bien lo que nos hace falta es aprender a cuestionar la cultura del amor en la que hemos sido educados, y también cuestionar la formación sexual en la cual hemos sido educados, porque ambas me parece que han sido muy limitadas, y que aparte no nos dan suficientes herramientas ni para nuestro desarrollo personal, ni para nuestro desarrollo sexual, ni tampoco para evitar contraer enfermedades venerias, ni para ni de cosas, porque la verdad es que nuestra educación sexual es nefasta, al menos en México, no sé cómo sea en otros lugares, donde supongo que más o menos es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que nos toca, creo, aprender a redefinir la forma en la que nos relacionamos con otros, aprender a hacerlo desde lugares más amistosos y respetuosos. Nos toca también al menos reflexionar sobre el tema, y pensar en que todas las veces que quizás hemos pensado que nuestra relación de pareja no funcionaba, era porque habían celos, o porque había algún tipo de control sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestras actividades, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestras emociones, y entonces todo esto es un poco la prueba de que no podemos tener relaciones en las cuales queramos estar todo el tiempo controlando y tampoco podemos seguir reproduciendo este sentido de las relaciones donde hay alguien que está observando tipo Big Brother. Bueno, el punto es que creo que nos toca, nos toca de verdad superar la etapa de reproducir la relación monógama y nos toca también aprender a ser más amorosos y aprender a dejar ir, aprender a vivir el momento, aprender a dejar de sentir que tenemos que buscar y apelar a la seguridad de tener con quien pagar rentas o yo qué sé, como si la seguridad fuera lo importante en esta vida y comprar autos y comprar cosas cuando... Piénsalo, los mejores momentos de tu vida han sido seguramente cuando estabas en algún sitio viviendo alguna experiencia viajando, etc. Y quizás tenías con quien compartirla. Eso es lo importante en realidad, las experiencias y tener con quien compartir. En fin, espero que les haya gustado este video, espero que no haya sido muy... que me fui por las ramas y así. Es una temática compleja porque creo que me toca en muchos sentidos justamente por... porque de alguna manera, pues sí, mi vida es un poco pública aunque trate de esconder ciertas partes y ustedes me habían estado pregunto y pregunto en Facebook y en otros lugares que cuándo ir a hablar del poliamor y poliamor. Entonces, bueno, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si hay alguna discusión que quieran tener, por favor, anótenlos y sigamos platicando al respecto, hagámoslo de forma respetuosa, por favor. Y pues eso sería todo. Yo los veo el siguiente viernes. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle manita arriba, compartan este video. Si son nuevos en el canal, vale mucho gusto. Yo soy Poli y creo que sería todo. Chao. ¡Suscríbete al canal!